Oye, chulo, déjame, claro, que vamos a decir, ¿te quedas o te escapas conmigo? Tú decías, nena, Mac Dice, la verdad es que, la verdad es que... Oye, chulo, todo un placer conocerle, todo es el grande y se ve bien. Oye, yo lo sé que te escapas de su ganto y que no le tenéis así. Solo diga más, si está dispuérselo, pásale cosas diferentes y ya. Conmigo escapas y sin fuerza alguna, solo sexo, nada más. Deja que la noche decida, porque de maravilla la va a pasar. No hagas caso a lo que diga la gente, a lo que comente. La noche se preta y si no le molesta, como el amor no, tu amiga que sienta. Que estamos tú y yo, sin reposirme en mi cama, besándonos lento y matando las ganas. Mientras estás perdiendo el control, viviéndonos la aventura, sintiendo el calor, mientras los cuerpos se curan. Mientras estás perdiendo el control, bajo la noche oscura. No tengas temor, vamos a ser travesuras. Deja que la noche decida, porque de maravilla la va a pasar. No hagas caso a lo que diga la gente, a lo que comente, no nos vamos a casar. Deja que la noche decida, porque de maravilla la va a pasar. No hagas caso a lo que diga la gente, a lo que comente, no hay pa' allá. Nadie pa' acá, haciendo sexo, nada más. Cosas inolvidables y nunca antes vistas, yo te un encuentro o una visita. Paso a paso, te quito la ropa, te beso en el cuello y te beso en la boca. Tú hacerte mía, mujer, saciarte toda por la bebé. Yo hago todo un paso con la celda, la toda salvando y se ve bien. Que los ojos te capas de jugar, estoy que no le teme, ahí se hacía. Bien, solo dígame si todo es para cácerlo, para hacerle cosas diferente. Conmigo que te pasa sin pesar alguna, solo sexo, nada más. 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 Deja que la noche decida, porque de maravilla la va a pasar. No hagas caso a lo que diga la gente, a lo que comente, no nos vamos a casar. Oye, tranquila, deja las veces. Esto es una sola noche, nada de compromiso. Tú y yo solo, bebé. Deja las veces. Oye, me, cuando la calidad y la experiencia van de la mano, quiere decir que es un palo de seguro. Tú me sigues y ando con el productor de productores. Dr. Joe. Mr. Frank. Coco, dile que nosotros somos los de la receta. Pote. El oído de prueba. Oye, y ahora dime tú, ¿con qué tú cuentas, socio? Blow Music Factory. Ferdi. Pa' que sepan.